Este es un Urban Flash, el número 9, si no estamos mal, volvemos a las noticias, a partir de ahora sí, todos los días, miércoles a las 6 de la tarde, hemos superado algunos inconvenientes que teníamos, la tecnología a veces nos traspasa, y nos mata también, gracias por hacer las cosas tan recicladas, hay una tremenda cartelera este fin de semana. Tenemos el 28 de abril, desde las 2 de la tarde, Depredador Hardcore presenta, Huanchaca Rap Loco, es Tumbaco mi brother, correcto, esto es en la avenida Universitaria de Asturias, junto a la, MediCity, cuánto cuesta la entrada, 2 dólares loco, así que no te lo puedes perder mi brother, rap puro mi bro, para todo presupuesto, buenas bandas, y también festival de graffiti, ya sabes, este 28 de abril, Tumbaco es la zona, y mi loco, ni sabes lo que hay, en el Puyo, brother, y los alrededores, ¿no? Tenemos el 28 también en la ciudad del Puyo, a Nira Clandestina, con DJ Causa, ¿en qué lugar? Y Juana Bar, mi brother, ya sabes loco, 3 dolaritos, y harto rap. Y pilas, que algo bacán de ahí, es que el DJ Residente, es mi brother Diego Izurieta, el King Selector, así que ponte pilas, algo de la cartelera, de la gente de aquí, Sabiduría Callejera, JClip, UMC, Hattiva, desde Ambato, Quique Versus El Tiempo, y desde Colombia, RS y Doble A S, así que, también tenemos la oportunidad de ir a pasear al Puyo, en el Tijuana. Y loco, no sabes loco, como es la vida en mi barrio, este fin de semana, ni sabes, mi brother. Cierto, en el sur, en el sur, la gente de vida en mi barrio, organiza el aniversario Hip Hop Free Dance, esto es en San Martín de Porres, en las canchas, en las canchas del UPC. Yeah, y totalmente gratis, mi brother. Como te gusta, para que te alcance para la mielita, para cualquier cosa, ya sabes, en mi barrio, organiza el aniversario Hip Hop, en San Martín de Porres, este sábado. Ey, loco, y hay gente ahí también, loco, ¿quién es que va? Claro, por cierto, nuestro vocero oficial, el decano, nos ha informado, los ministros invitados para este fin de semana son, Fran, Linofino, Renacidos, me identifico, los grupos de B-Boys de By Star, Step Soul, Extremos Crew y Team B-Boys. Y nada como la madre soltera, que dirá mi familia, el barrio, mis amigas, que... Y el sábado, para irnos a pegar unas ayudas a la Atacunga, también tenemos, pues, La Mamá, la segunda edición, el festival... De escritores indígenas, mi brother, en la zona rosa, así como te gusta. A tres dólares, mi gente, Montepilas, desde Quito, va a estar La Falta de Respeto, va a estar el Go Fama, también de The Monster Gang, va a estar el Forti, buena cartelera. Y desde las tres y media, loco, en adelante, Pachanga Rap. Por cierto, el bar se llama La Movila Discotec, en la calle Simón Rodríguez, Montepilas. A moverlas a Chucha. Y si te quedaste con Chuchaqui, si no tienes Chuchaqui, para el domingo, a Adictos del Sprite, mi brother, en Atucucho. En Atucucho, ya sabes, desde las 8 de la mañana hasta las 7 de la noche, la verdad que tienen que ir suave nomás en los eventos del sábado, para que alcancen Adictos del Sprite. Ya sabes que es un evento sin pasarte de la raya, van a estar muchos de los buenos artistas que representan los cuatro elementos del Hip Hop, va a estar el Fortakae, Reconexión Lirical, ZMC, entre algunos de los mejores. Buena cartelera, así que nos vemos en Atucucho. Eso, domingo, domingo de misa, rap. No sé cómo vamos a hacer, pero vamos a estar en Quito, en Tumbaco, en Atacunga, en El Puyo, aunque sea por surf, y luego vamos a estar en Atucucho el día domingo. En Vivos, esa es, pero orden de prueba, cobertura nacional, adictosales por ahí. Y bueno, loco, ¿qué es eso del freestyle jam? No sabrás, todos los días jueves, desde las 3 y media, en la parada del trole del registro civil, sector Turubamba, por las canchas deportivas de la Escuela Francisco Zurita, Batallas de Gallos. Excelente nivel organizado por LPDG. Así que este jueves de la próxima semana, 3 y media estamos ahí, topamos con toda la gente, disfrutamos del freestyle jam. ¿Y qué? ¿Estamos bien? Estamos bien, estamos bien. Desde las filas de la vieja escuela de rap cristiano guayaquileño, Exit, con dos rapperazos de República Dominicana, la vieja escuela del hip-hop cristiano, no regala este tema, chequearlo en sus redes, estamos bien. Estamos bien. Porque es un grande pro también, estamos bien. Así que pilas mi gente, algo de trap cristiano en el 2018, la vieja escuela, desde Guayaquil, Exit. Les digo los nombres de los raperos, son Ángel Brown y Último, República Dominicana. Y desde Ambato, la banda Natural Dreadas, nuestros panas, un saludo, lanzaron su último video. ¡Bravo Mufin! 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 Aquí le ponte pilas porque trabajaron con 12M Fins y Barrio Rec. Pilas con Natural Dreadas que está también trabajando por un hip-hop. Diferente mi brother. ¡Bravo Mufin! 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 El Mundo Respeto y Pciego Team presentan la final nacional de la Copa alimentaria, donde... ...sangre en el éxcel, loco. Una batalla... ¡Vayan con de ropa negra! Y como no te gusta, Zero, köperi toi, böylece, ya sabes... Se va a más ¿Para qué quieres más? ¡Sangre! ¡Sangre! ¿Cómo diría el silenciador? Ya sabes, final nacional de la Copa Cambia, Urban de Blue, trabajamos por un hip-core diferente. ¡Boom!